Esto nos sumerá Señoras y señores Vamos a la bienvenida Gracias a Tarrete Plastillo En este video para el maestro de la hora del lunes ¡A MENACIADO! 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 Tenera una mano en el aire, toda la ciudad. Con el respeto que se merece la gente Oku, quiero que a mi gente de la ciudad con la mano en el aire. Chamele que no son más preguntas, para llegar hasta aquí, por cuantos retén tuvieran que pasar. ¿Por cuantos? ¿Por cuantos? ¿Por 10 retenes? ¿3 retenes? ¿3 retenes? ¿3? ¿7 retenes? Oye, yo pasé por 4 retenes Al tercer retene Yo le dije, así era yo ¡Adiós! ¿Por qué? La Dios le dice Y le dice a todos Dice que está buscando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y no me puede? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que está buscando ¿Por qué? ¿Por qué? Cuentó vivo que hay quien es el чиño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y 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